Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo Novedades desde Japón, antes de empezar me gustaría comentarlo obvio He cambiado el micro, como sabéis últimamente, bueno últimamente no, como sabéis normalmente utilizaba este de aquí Y obviamente creo que he hecho un upgrade bastante interesante, de hecho he estado haciendo bastantes pruebas de sonido Junto con Carrie y con Mario que me han estado ayudando a configurar el micrófono Y creo que se escucha bastante bien, si que es cierto que voy a tener que acostumbrarme a quedarme más o menos estático No moverme, no hacer así, que eso es algo que a mi gesticular me gusta demasiado Porque al fin y al cabo cuando me esté moviendo muy probablemente pues pierda algo de potencia el micro He estado probándolo e incluso si me muevo lejos se debería escuchar medianamente bien Obviamente pierde potencia, como es normal Pero bueno, la verdad es que creo que es un upgrade bastante interesante para el canal Y la verdad es que me alegro de poder mejorar la calidad de los vídeos poquito a poquito Si que es cierto que yo me siento bastante incómodo porque tengo una barbaridad de trastos Tengo un cable colgándome por las piernas, tengo aquí el brazo este que normalmente Yo aquí pues eso, repito, puedo hacer lo que quiera pero ahora limita muchísimo mi movilidad Con lo cual si algún día saco algo muy fuerte en los sumos pues le va a pegar una hostia increíble Y de nuevo, tengo que acostumbrarme, tengo que acostumbrarme, supongo que es cuestión de acostumbrarse Pero vamos, estoy contento con la adquisición que he conseguido Así que sin más, espero que lo valoréis, vaya Pero bueno, vamos ya con el novedades de Japón Pero no sin antes hablar también de algo importante que es lo que han metido en la versión global Y lo que podemos hacer a día de hoy en la versión global Entre ello, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos la nueva emergency mission, nueva emergency mission de sí De la cual básicamente podemos sacar, a ver si lo encuentro De la cual básicamente podemos sacar perlitas De nuevo, el personaje a mí me parece bastante decente Pero sí que es cierto que hay personas a las que no le pueda venir bien el personaje No le hagan falta, obviamente Pero la verdad es que las perlitas siempre vienen bien A quien no le gusta que salga un evento nuevo de emergency mission Con lo cual, perfecto, simplemente recordad Que ya lo tenéis activo en la versión global Y por otro lado, algo que no está en la versión japonesa Y que creo que no ha estado, porque creo que no ha estado Nos ha metido un banner de personajes de PvP De estos de Staff Peak De estos de que te lo seleccionan, por así decir Los propios desarrolladores del juego Y en este banner tenemos a Sasori, a Obito, a Madara y a Gaara La verdad es que hay dos personajes que están bastante bien Tanto Sasori, perdón, tanto Obito como Gaara Son cartas que entran muchísimo en los equipos meta, por así decir Y luego tendríamos por ahí a Sasori Que a mí personalmente no me termina de convencer A pesar de que es una carta que es increíblemente bonita Y aparte tendríamos también a Madara Que en su día fue una carta muy, muy, muy meta Que a día de hoy no se utiliza tanto Pero que tengo muchas ganas de ver cuando esté la Five Cagelic O la Qualifier Dick En la cual los personajes skill corran más Porque si este personaje tiene algún tipo de pega Es que corre relativamente poco Así que tengo muy, muy, muy muchísimas ganas De ver este personaje en acción Una vez pongan esa nueva Special Rule, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya han metido este banner Y que es muy random No entiendo muy bien por qué Imagino que para Tener algo de... Es que, no sé Repito, creo que en la versión japonesa No lo han metido Igual soy yo Que estoy empanado Y que no me he enterado Y que lo hayan metido durante la semana anterior Pero creo que no Pero básicamente tendríamos Un Summon Level 1 por, nada De 30 perlitas Un Summon Level 2 por 40 perlitas Con Rey Tap Tanto de Sasori como de Madara Y un Summon Level 3 En el cual nos garantizarían A uno de los 4 Ya de por sí 3 multis por conseguir A uno de estos 4 personajes La verdad es que está Bastante, bastante bien Luego tendríamos por aquí El Summon Level 4 Que simplemente son 30 perlitas Luego el Summon Level 5 Que son 50 perlas Con Rey Tap De Obito y de Gaara Que obviamente ellos saben Que son los dos mejores personajes De este banner Por eso los ponen aquí Porque si fuese por orden de salida Estarían el primer Rey Tap Gaara y Madara Y en el segundo Estarían Obito y Sasori Pero no es así Los han metido a los dos mejores Como os he dicho al principio En el Summon Level 5 Y por último En el Summon Level 6 Conseguiríamos Si o si O un Obito O un Gaara Que eso también es Bastante, bastante interesante De nuevo en el Step número 3 Te pueden salir Esos mismos personajes Y de hecho Te pueden salir En cualquiera de los Steps Pero en el Summon Level 6 Ya directamente te garantizan A uno de los dos Que la verdad es que Es una muy buena oportunidad De conseguir a un personaje Como Obito E incluso como Gaara Que sabéis que bueno Después de la salida de Minato Se ha quedado un poco la sombra Pero porque Minato es Jesucristo Pero Gaara sigue siendo Muy, muy, muy bueno Así que nada No creo que sea un banner Al que recomendaría tirar Pero sí que es cierto Que si quieres mejorar Tus equipos de PvP Y tienes Te hacen falta Este tipo de cartas Pues bueno No le haría excesivos asco Porque básicamente recordad Que la Faiz Kagelic Empieza este domingo Perdón, este domingo Empieza este viernes Y bueno No es No tiene ninguno de los personajes Que son core En esta Faiz Kagelic Como podría ser Minato y Hinata Del Blazing Bass Pero bueno Ahí están Y siempre pueden Ayudaros a mejorar Vuestros equipos Pero bueno Dejamos ya de hablar De la versión De la versión global Perdón Es decir de la versión japonesa Y vamos a pasarnos ya Con lo que interesa Que es la versión japonesa Y las novedades Vamos a empezar con el tema De los eventos Que es siempre lo menos interesante Aunque bueno Teniendo en cuenta Que hay un nuevo Super Impact Pues siempre llama Un poquito la atención Y ese Super Impact Es nada más y nada menos Ya lo sabíamos Que Orochimaru Que cuando le haces El Blazing Awakened A 6,5 estrellas Es el Orochimaru Con el tercer Kacekage ¿Vale? Estoy bastante contento Que haya salido este personaje Y de nuevo ya sabíamos De que Aunque bueno Me hubiese gustado Que fuese la carta De Blazing Festival No os voy a mentir Pero ya sabíamos Que si salía este personaje Y más Con el tercer Kacekage De fondo Tenía que salir un Sasori Al fin y al cabo Ha salido un Sasori Todos esperábamos Que fuese un Sasori dual ¿No? El típico dual Aunque bueno Ya sabéis Hay mucha gente Que se queja de este aspecto De que no son cartas duales Como tal Porque dentro del gameplay Son cartas separadas Y solo se juntan Para la ulti Pero bueno Supongo que es comprensible Quizá algún día Salgan cartas duales Reales Pero bueno Es lo que tenemos Y yo de verdad Que no me disgusta Así que es cierto Que bueno Pues In-game No llama quizá Tanto la atención Porque no deja de ser Un Sasori Pero al mismo tiempo La carta es muy bonita A mi parecer Y con que se junten Para la ulti Pues bueno Algo es algo Pero bueno Tendríamos este Super Impact El cual obviamente Para farmearlo Más cómodamente Tendríamos que utilizar A cualquiera De esos dos personajes De por ahí Básicamente O el de Idara O el Sasori Que son dos cartas Que bueno No las he mirado aún Pero que obviamente Tendríamos sus análisis De personajes Durante esta semana Además de ese Super Impact Tendríamos el Impact De Gengo Y tendríamos el Impact De Chino Y además Las Merchants y Mission De obviamente sí Que duraría una semanita más De hecho aquí según esto Dos semanitas más Y las Merchants y Mission De Rock Lee Edo Kakuzu El padre de Gaara Rasa Y también de Anko Mitarashi Que bueno Ya sabéis que estaba muy contento Con que últimamente Hubiese semanas temáticas De Merchants y Mission Y aquí me han pegado Una pata en la cara Me han dicho Te gusta Pues te lo quito Tenemos un personaje Que aparece en la guerra Así que bueno Dos personajes que aparecen En la guerra Como Rasa Y Edo Kakuzu Porque son Bueno es Edo Rasa Realmente Y Edo Kakuzu Y luego tendríamos por aquí Pues Anko Que no pinta nada Porque Anko está durmiendo Durante toda la guerra Prácticamente Y luego tendríamos Rock Lee Que bueno Tampoco es que Que sí Supongo que tiene que ver Con la guerra Pero este Rock Lee Creo que ni siquiera Es de la De la alianza Shinobi Es simplemente un personaje Un Rock Lee Sin más Pero bueno Que le vamos a hacer Obviamente hay una campaña Enfortecimiento De cuatro días De tanto los personajes Hard Perdón Hard Skill Como los Bravery Porque los personajes Nuevos son Skill y Bravery Así que nada Si queréis farmear Este tipo de objetitos La verdad es que viene Bastante Bastante bien Pero bueno Dejemos de hablar De lo que vienen a ser Los eventitos Aunque vamos a hablar Realmente de otro Que sería el próximo Phantom Castle El cual básicamente Hay bastantes teorías Sobre lo que puede llegar a ser Porque no está confirmado Aunque obviamente Creo que Es relativamente sencillo Y como mucho Hay dos Tres opciones En el mejor De los casos Vaya Y básicamente Nos metemos aquí En el Phantom Castle Y vemos la silueta Apuestas Yo apuesto Por un Hiruzen De joven Sé que hay mucha gente Que piensa que es Zabuza Yo también pienso que es Zabuza En cierto aspecto Porque obviamente Si no diría que es Zabuza Pero creo que es Hiruzen de joven Básicamente por el El este La bandana Que es tan larga Obviamente puede ser realmente Muchos personajes Pero yo apuesto por eso Hiruzen Hay mucha gente que apuesta Por Zabuza Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis vosotros Así que ya veremos Si no pues obviamente Yo os estaré dejando por aquí Algún PNG En el cual aparezca Ese Hiruzen Obviamente pues creo que Zabuza Lo conocéis todos Pero Hiruzen de joven Si que es cierto Que no sé si aparece Solo en algún rellenito Con lo cual Si que os estaré dejando Por ahí algún PNG Para ver si Pensáis exactamente igual que yo Pero bueno Sabéis que siempre Podéis dejarme vuestra opinión En los comentarios Phantom Castle Que llegará la semana que viene A la versión japonesa Así que de nuevo Tendremos que esperar Un poquito más Para la versión global Tendremos que esperar Dos semanitas Pero bueno Vamos con lo que nos interesa Que serían Los banners Los banners Que Bueno El banner Pero es que tiene A los personajes Sabéis que estamos acostumbrados A que si salen Dos personajes De Blazing Festival Al mismo tiempo Nos lo partan Tengamos el banner De un personaje De Blazing Festival Con sus propios promocionados Y por otro lado El banner Del otro personaje De Blazing Festival Con sus propios promocionados Pero aquí no Aquí tenemos a los dos En el mismo banner Los dos son duales Que es de nuevo La mecánica Que estaba predominando Últimamente Los personajes De Blazing Festival Y no sé Cómo serán las cartas Porque repito Ahora hay que hacer Sus análisis Pero ya me he visto Sus jutsus Y son preciosos Sí que es cierto Que bueno Podemos decir Que el de Sasori No es tan espectacular Quizá Pero he estado echando Un ojo De las animaciones Y es de reconocer Que últimamente Las animaciones Están mejorando Muchísimo Ya lo vimos Desde el Killer Bee Ni siquiera sé De qué Ah vale Claro El Killer Bee De Blazing Bass Que tiene una ult Increíblemente bien animada A mi parecer Obviamente Cada uno puede pensar Que es exageradamente Fea y demás Para gustos culos Pero a mi me llama Muchísimo la atención Porque es Creo El primer jutsu Que tiene Aparte de los personajes De Final Valley Obviamente Que esos son Dos personajes Extra Que tiene una animación Como la que vamos a ver Así que Vamos a echarle un ojo A los jutsus Tanto de Sasori Como de Didara Primero vamos a echarle un ojo Al de Sasori Que es el que menos me ha gustado Aunque bueno Ahora le echaremos un ojo También por encima La carta Porque merece la pena Echarle un ojo A estas cartitas Porque son preciosas Pero bueno Vamos a verlas Y aquí tendríamos El jutsu De Sasori Que también es nuevo Obviamente Tiene Rasgos De otros Sasoris Pero al mismo tiempo Pues es nuevo No digamos que no Y es un poquito Más cutre Del de Didara Pero bueno Es que vamos a ver El de Didara Es que el de Didara Está increíble O sea de verdad Increíble Vamos a verlo De Didara Show me Porque esta animación Me parece muy 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 bonita Para ser de jutsu Para ser de jutsu Mirad Se va Bueno los lanza Y básicamente Hacen una Un focus A lo que vienen a ser Los pajaritos De arcilla Y se sale como No sé Es que es una animación Totalmente nueva No habían utilizado Este efecto de cámara En ninguna animación A mi parecer Creo Obviamente puedo estar equivocándome Pero la verdad es que Estoy bastante contento Con que salga Con que se empiecen a currar Bastante más las animaciones Ahora veremos también La animación Fijaos en esto Me gusta mucho Es súper simple Obviamente Pero es nuevo Es nuevo Es algo que no suelen hacer Con lo cual Yo estoy contento Así que nice Pero bueno Vamos a ver obviamente Los 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 estos Los artes Aunque he de decir Que Sasori en los dos A pesar de que Es que no sé No sé qué pensar Con Sasori Aquí Sasori parece Que esté Que le pase algo Parece que Aquí a la derecha Sasori haya visto A alguien que no tenía que ver Y que se haya asustado Pero está muy bonito El arte de Idara Es una auténtica Preciosidad Con las típicas Bueno Básicamente está Ambientado 100% En una explosión Y me parece Muy 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 bonito Las sombras que quedan En su dragón de arcilla Las sombras que quedan En tanto él Como Sasori Quedan muy 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 chulas Y es muy bonito Es muy muy bonito No tengo nada más que decir Sobre este Idara Más allá de De halagarle Y decir que está Muy guapo De nuevo Sasori Me parece que Que ha visto Un fantasma Y que tiene Bastante bastante miedo Pero bueno Y por otro lado Tendríamos el arte de Sasori Que hay mucha gente Que le dice que es Que dice que es bastante feo A mí No me disgusta Pero sí que es cierto Que me descoloca bastante Creo que nunca ha visto A Sasori Sonreír Y Me descuadra mucho El arte de 5 estrellas Que esté viendo En la imagen del banner De por ahí Por lo cual Bueno Igualmente no es la imagen Que vamos a tener Por norma general Si conseguimos este Sasori Vamos a hacerle Awaken a 6 estrellas Y esta sería la carta De Awaken a 6 estrellas Más ambientado Obviamente en Sasori Ahí tenemos el tercer Que hace Kagen Mode o marioneta Y teníamos por aquí La arena metálica La arena magnética Perdón Y bueno no Metálica Utilizaba Utilizaba arena con metal Si no recuerdo mal Arena magnética Arena metálica No Yo mismo estoy un poco Confundido en este aspecto Pero bueno Me gusta Me gusta Hay mucha gente Que dice que no le gusta Pero Personalmente el que no me gusta A mi es el de 5 estrellas Porque de nuevo Tiene una cara Que a mi Para mi Sasori No le pega nada Pero bueno Si que se digo Que es más cutre Que el de Idara Pero bueno Tiene el añadido De que tenemos por aquí Al tercer Kacekage Que bueno Está bastante bien Pero es que comparado Con el de Idara Es que es demasiado bonito El de Idara Pero bueno Vamos a ver La animación De la ultimate Que ambos dos varían Varían un poquito Ya sabéis que Últimamente están haciendo esto Con los personajes duales Que es sacar Una ultimate dual Obviamente La ultimate del Storm Y que varíe un poquito De un personaje a otro Como veis aquí Hemos pegado Unos cuantos golpes Con la marioneta El tercer Kacekage Y si nos ponemos Con de Idara Lo que haría Básicamente sería Utilizar otro tipo De primer ataque Así que vamos a verlo también Obviamente lo veremos Durante sus análisis De personajes Pero la verdad Es que está Bastante bastante chulo Que queréis que os diga No sé Los artes de Idara Me parecen muy cuidados Gente Si que es cierto Que el zoom Que le hacen aquí De No me gusta mucho Porque los chivis De cerca No me hacen mucha gracia Pero está guay Está guay De verdad que me gusta mucho El apartado artístico Que está llevando últimamente El juego Y más con estos dos personajes Siempre han hecho Sasori y Idaras Muy bonitos Y estos no han sido Una excepción Son una auténtica pasada Así que No tengo nada más Que mencionar Vamos a tirar el single Gratis De mi cuenta principal Porque si no Se me olvidará Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Apoyadlo con un like Espero que se esté Escuchando bien el micrófono Sé que me he movido Más de lo que debería Juraría que debería Haber estado aquí Como en el resto El principio del vídeo Pero bueno Vamos a ver si sigamos Un duradito No es un pedazo De bronce Así que nada más De nuevo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Apóyadlo con un like Compártelo Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!